La bruja con trompa de elefante, usa dos aretes de diamante, en las pompis lleva cola, y de la cabeza se está quedando pelona. El muñeco fiero se va a casar, pero su familia no lo quiere dejar, porque su novia es fea, y fea se va a quedar. El muñeco fiero se va a quedar. El muñeco fiero se va a quedar.